Iniciamos este bloque informativo con la delicada situación en Pereira por derrumbe. En la luz cayó en la variante dos quebradas cerritos y sepultó al menos cuatro personas. A esta hora buscan más víctimas. Pero la situación también es muy crítica en la parte alta de la montaña. Este mismo derrumbe amenaza una urbanización. Vamos a ir directo ante a Pereira con la enviada especial Ingrid O'Hara. Ingrid. Bueno, Eduardo, Andrea, como le decía, hace un momento más temprano la lluvia fue durante toda la noche. Se esperaba que trabajaran precisamente en esta zona hacia las 11 de la noche. Sin embargo, debieron suspender antes por la gran cantidad de agua que cayó hasta esta madrugada. Y está aquí con nosotros el alcalde de Pereira. Y nos regala un momento, alcalde de Buenos Días, Juan Pablo Gallo. Y cuéntenos, nos habla de más derrumbes, algunos vehículos atrapados que lograron finalmente salir del lodo. ¿En qué parte? Anoche tuvimos de nuevo un fuerte aguacero que siguió afectando otros puntos de la ciudad. Después incluso de haber declarado la calamidad en toda Pereira. Tuvimos deslizamientos en Caracol La Curva. Dos vehículos atrapados por fortuna sin víctimas. También tuvimos desbordamiento del río Conzota en la altura del barrio La Playita. Derrumbe cerca al colegio de Gracias Cardón. Algunas afectaciones también por la avenida 30 de Agosto. Aquí mismo nos tocó interrumpir trabajos por el fuerte aguacero. Fue una noche bastante difícil. Alcalde, muchas gracias. Esperamos que todo esto vaya evolucionando de una manera positiva en el trabajo que ustedes están haciendo. Y también esperamos, por supuesto, que las labores de búsqueda que van a reiniciar aquí en pocos minutos se sigan trabajando. Al fondo ustedes alcanzan a ver el derrumbe. Y precisamente en la parte alta de ese derrumbe que ustedes ven, están unas viviendas en riesgo. Fueron evacuadas precisamente para evitar una tragedia. Nuestro compañero Johnny Saavedra estuvo en el lugar, habló con las familias, las acompañó. Johnny, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y uno de los más afectados con esta situación y este derrumbe son los habitantes de la urbanización El Portal de la Villa, que está justo encima de esta montaña. Allí fue donde se originó el derrumbe. Estas viviendas presentan ya agrietamiento y también tienen problemas estructurales. Tuvieron que ser evacuadas 100 familias, 5 manzanas de este lugar. Ellos están a la espera de que la constructora les dé una solución. ¡Corre! Los habitantes de la urbanización El Portal de la Villa compraron hace 11 años sus viviendas y desde hace 7 años empezaron a tener problemas de grietas e inestabilidad. ¡Saya! ¡Saya rápido! Finalmente el terreno de la montaña donde están las viviendas cedió y el derrumbe cayó sobre la vía. Están haciendo un monitoreo cada hora para determinar cuál es la verdadera situación. Los habitantes del conjunto residencial fueron despertados por el crujir de la luz. En minutos salieron de las viviendas para ponerse a salvo. Ver los niños, las personas adultas, todo el mundo corriendo, los gritos, después las ambulancias y escuchar a la gente que dice esto se nos fue, se nos acabó el mundo, pues es una cosa impresionante. Ante la crítica situación las autoridades declararon la calamidad pública en Pereira. Las casas de todo este sector están afectadas. Podemos ver por ejemplo como estas dos atravesan por una grieta que las separa. Los habitantes del sector hacen un llamado a la constructora para que les den una solución a sus viviendas averiadas y construidas en un terreno al parecer inestable. Ustedes ven al fondo una parte del derrumbe. Se tiene aproximadamente, calculan los expertos, entre 80 o 100 metros a lo largo de esta vía, precisamente hacia la zona del Pollo, desde donde estamos, hacia esa zona de Pereira. Hay que decir que las autoridades van a continuar con la búsqueda. Lo que dicen algunos testigos es que bajo ese lodo, bajo esa tierra, esos escombros, habría al menos varias motos que estarían allí arrasadas por el derrumbe. Sin embargo, pues esto no está definido porque las autoridades están esperando a que los familiares de esas personas pues lleguen hasta este punto donde está el puesto de mando unificado y pues entreguen el reporte de si esos familiares llegaron o no anoche finalmente a sus viviendas. Nosotros continuaremos por supuesto muy atentos. Les estaremos llevando toda la información y los detalles sobre el tema del derrumbe y las otras inundaciones aquí en Pereira. Por el momento de la información, Igrito Bar, Noticias RCN.